Buenos días, estamos con Adela, mi nombre es Juan Manuel, vamos a hacer un chequeo en cámaras, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Aca no se afloja algo o no? No señora, no, es el pecro de este. Ah ya. No te preocupes que estamos bien. Respire profundo. Ay Dios, ahora ya me dio el ataque, que rico. Ese es de nervios, me imagino, ¿cierto? Sí. No, es normal Adela. ¿Lista Adela? Sí. A la cuenta de tres nos vamos. Uno, dos, tres, vamos. Vamos. Sigue, 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 sigue corriendo, sigue, sigue suya. ¡Bien Adela! Y ahora sí, acomódate como te da la cara. Hola Juan, vamos a traer una nube. Estamos en la nube Adela, ¿qué tal? Lento, ¿cierto? Dime. Vamos. Vamos. ¿Qué tal? ¿Se siente divertido esta nube? Sí. No, esto es lo que es divertido. Es para apreciar el paisaje. No, es para... Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! Mira, ahí está trabajando. ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuidado con el lito Recuerda la pone con el lado En el mar en el mar, se va a hacer bien los movimientos de pie. Y acuérdate, cuéntame tu paisaje. Si quieres darle la cámara, si quieres darle y todo. Bueno, pues disfruta de ese paisaje. No, no, no. ¿Eso es aquello? Ya está aquí. No, no. ¿Eso es aquello? Es aquello que está, es aquello que está. ¿Eso es aguacate? Sí, aguacate. y naranjas del lado derecho todo eso es naranja y acá tenemos plátano esta montaña está llena de plátano está mi amigo a ver que se ve eso no lo veo y como es verde no se ve nada ya no sabes que va a ser toda la vida todo lo veo es clorinha es clorinha está hola por eso lo veo eliously la complicación los blancos son flores, los amarillos, los rojos, las hojas de la luz estos grandes mira cuando la de sierra simplemente jalas acá suave, sostienes ahora vamos a girar a la derecha perfecto me imagino que fue el frío vamos a manejarte bien adelante ¿te parece chévere? si cuando no estamos girando las manos para arriba si no estamos girando si quiero girar a un lado balón vamos a la izquierda ¡bien! ¡jajaja! no está compleja vamos a ir hasta allá no va a faltar ya está muy bien no va a faltar 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 acá es un cuadro no va a faltar no va a faltar ahora sí cámara al frente y todo esto bien, bien levantado y hacia arriba Bien, perfecto Muy bien Dale, fue mi amigo